Quiero agradecerte por el amor que tú me das Quiero estar contigo por toda la eternidad Por la mañana me levantas con un beso y me dices te quiero Y es que tú eres amor como un regalo que vino del cielo Y es que al Señor te diré que cuide lo nuestro Es que no quiero separarme de ti ni un momento Siempre tu amor cuidaré, yo te lo prometo Tú eres amor más bello, por eso te quiero Niña bonita, gracias por el amor que tú me das Niña bonita, nada más solo a ti te puede amar Niña bonita, gracias por el amor que tú me das Niña bonita, nada más solo a ti te puede amar Por la mañana me levantas con un beso y me dices te quiero Y es que tú eres amor como un regalo que vino del cielo Y es que al Señor te diré que cuide lo nuestro Es que no quiero separarme de ti ni un momento Siempre tu amor como un regalo que vino del cielo Siempre tu amor cuidaré, yo te lo prometo Tú eres amor lo más bello, por eso te quiero Niña bonita, gracias por el amor que tú me das Niña bonita, nada más solo a ti te puede amar Niña bonita, gracias por el amor que tú me das Niña bonita, nada más solo a ti te puede amar Niña bonita, gracias por el amor que tú me das Niña bonita, nada más solo a ti te puede amar Niña bonita, nada más solo a ti te puede amar